El otro tema, señor ministro, es el tema de la salud. En un distrito de Villa María del Tumbo, por decir, la población es 700.000 habitantes. Pero sin embargo, el 56% de esa población tiene el DNI de otro distrito. Solamente el 46% tiene el DNI de Villa María. Pero la población nos exige, la mayoría que están en los cerros, la limpieza nos exige la seguridad. ¿Por qué no hagamos un censo real, señor ministro? Para ver de acuerdo a la población real que tiene cada distrito y se le trae el fondo común, como debe ser. Creo que de esa forma podemos trabajar y poder distribuir lo poco que tenemos. Hoy acá, que estamos presentes todos los alcaldes, sabemos que tenemos diferentes problemas. Felicito a toda la organización que hoy nos ha abierto las puertas y nos ha dado bienvenida. Creo que por fin Dios nos ha escuchado y que hoy tenemos un presidente que realmente va a él disponer e exigir al gobierno central que nos dé esas soluciones porque en un distrito, así como hay distritos tan pequeños, a mí me tocó un distrito de gran emendadura. Muchas gracias, señor presidente, y espero muy pronto esas soluciones. Muchas gracias. Ha sido las palabras de la alcaldía de Carlos Polomía, bienvenido de Triunfo.